TELENOVELAS DE SUDAMÉRICA Que nos han ganado un poco de terreno ¿Tú como ves eso? Que nos han ganado un poco de terreno Sudamericana Bueno, yo sin duda creo que este proyecto Este proyecto está muy bien hecho Muy bien escrito Yo no creo que sea el caso En este momento En El Color de la Pasión Un proyecto que está muy bien realizado Y creo que estamos haciendo Mucha competencia también Está capturando mucha gente en toda Latinoamérica Ahora en Plaza de las Estrellas ¿Qué te dice a ti este concepto En donde se puede reunir un gran número de prensa? Pues es maravilloso Siempre estar cerca de la gente Que existan estos espacios Para poder conectarnos con la gente Y saber su opinión directamente Me parece que es Una maravilla para cualquier actor Pues muchas felicidades Por tu aportación a la Televisión Mexicana Y es un gusto saludarte Muchísimas gracias